Hola, hola, sean todos muy bienvenidos. Hoy nos vamos a dedicar a componer. ¿Qué? Sí, componer. Componer significa que vamos a utilizar todos los elementos que hemos visto hasta ahora en la materia de plástica y los vamos a tener que organizar en la hoja, en la pared, en el piso, en el aire, donde ustedes quieran, para poder construir una obra de arte. Quiere decir que componer se trata nada más y nada menos que de organizar elementos que utilizamos para construir una obra, como el punto, la línea, los colores, las formas, las texturas, las sombras, de manera que nos queden en el cuadro muy, pero muy armónicamente. ¿Estamos preparados? Espero que sí. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta obra del ruso Vasily Kandinsky, fíjense cuál es el elemento que domina. El punto, la línea, la figura geométrica, las formas, por supuesto, pero también están los colores. Fíjense, esto se llama Amarillo, Azul y Rojo y es del año 1925. Y aunque ustedes no lo crean, esto está hecho con acuarela. Seguimos con Vasily, pero esta vez, miren esta composición. Aquí está jugando con muchísimas líneas. ¿Se acuerdan de estas líneas cuando las vimos? ¿Cuáles son? Las composiciones son justamente las que nos van a ayudar a que podamos ver los elementos del cuadro, analizarlos uno por uno, pero al mismo tiempo, darnos una extremada sensación de movimiento. ¿Qué les parece esta obra? ¿Hay figuras geométricas? ¿Cómo son los colores? ¿Hay alguna línea? ¿Algo que nos dé información? Por supuesto, esta obra de Jim Dine es extremadamente cargada de una paleta de colores. ¿Cómo son esos colores? Aquí tenemos una obra totalmente diferente porque es una escultura. ¿Qué es lo que domina en esta obra? ¿La línea? ¿La forma? ¿Hay puntos? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, sí, aquí domina la línea. La línea y la composición del color. Fíjense, ¿por qué habré elegido el rojo? ¿Será por algo en especial? Justamente porque el rojo es un color atractivo. Es el primero que le llama la atención al ojo. Y de esta manera, el artista va a captar la expectación total del público. ¿Vieron que les dije que podíamos componer en el aire, en el piso, en la hoja, donde ustedes quisieran? Bueno, porque justamente, cuando componemos, tenemos que intentar transmitir qué es lo que queremos decir. Como en el video inicial, donde estamos con las seños, tratando de contarles qué es lo que nos está pasando y por qué es importante transmitir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y para ello, muchas veces, tenemos que apelar a utilizar otras maneras de comunicarnos. No siempre a través del dibujo, no siempre a través de la construcción. También podemos usar palabras, podemos usar letras, podemos usar ideas o movimientos, como en esta escultura de Archimpenko, donde justamente aquí la dominancia es de la línea curva. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿estamos listos para ponernos manos a la obra y empezar a producir una gran composición artística? Los dejo y nos vamos a pensar. Nos vamos a pensar cómo va a ser nuestra obra de arte. ¿Listos? Manos a la obra. ¡Chau!